Entre la pista Estaba en una nota Y el mando baila así A ver Mariano Pues está formando Pino a pista Mariano va pasando El centro de la pista Mariano Arriba cualquiera Viene Mariano Viene Mariano 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 para la cañoneta a los cisneros el próximo a bailar con nuestra cincereira de esta noche voy a llevar a colina con otra vez te cuido con otra vez te cuido y el otro día 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 gracias y 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